Sí, porque vamos a hablar del programa Caritas Felices. Usted sabe de qué se trata el programa. Se trata de una campaña de cirugías reparadoras gratuitas que funciona desde el año 2000 y que ha realizado ya más de 2000 cirugías. Muy importante porque la buena noticia es que a partir de los primeros días de agosto ya van a empezar a visitarse pacientes de la región sur, de Valle Medio y también de El Bolsón. Dialogamos con Germán Rosas. Él es cirujano de Caritas Felices desde aquel 2000. Bueno, te agradezco que en este momento nos preguntes esto. La semana que viene empezamos con el trabajo de la recolección de los pacientes. El 2 estamos en Jacobacci, el 5, no, perdón. El primero estamos en Jacobacci, el 3 en Bolsón, el 5 en Chuelo Chuelo. Así que para toda la gente, el sábado 5 a las 9 y media de la mañana en el hall del hospital vamos a estar haciendo ya las fichas, el club de León va a estar haciendo las fichas y después con el doctor Angrigiani va a empezar a hacer el control de los pacientes y luego en privado vamos a hacer la grilla de cirugía para qué fecha, todavía no la tenemos, pero sí ya comenzamos. La intención es operar en Jacobacci, operar en El Bolsón y operar en Chuelo Chuelo. Es un tripo de esto ahora. Espero yo poder cumplir con todas las necesidades, porque también acuérdate que tengo el hospital acá. Yo esta vuelta a Jacobacci y a El Bolsón no puedo concurrir, pero en las próximas iré. Lo único que vamos a hacer ahora es el control de los pacientes, ver los pacientes que tenemos operados, los pacientes que hay que volver a operar y los pacientes nuevos, por supuesto, y organizarnos. Mirá, nosotros estamos pensando mediados de septiembre. Medio de septiembre es una fecha buena, se puede acceder bien a todos los lugares donde queremos ir, sobre todo por las condiciones climáticas. Nada, y empezar, que eso es importantísimo. Y déjame agradecerle a Leo Tosi, al gobernador, al director, al Club de Leones, al mismo Claudio Angrigiani y a todos los que hacen posible esto, que también es importante, y a ustedes que siempre nos están llamando y preguntando e insistiendo a ver cuándo comenzamos. Pero bueno, espero poder seguir teniendo la fuerza para continuar en esto y que me ayude la gente, ¿no?